que tal amigos de locos por el crowdio les voy a mostrar esta instalación que hicieron en el taller de soundlab ubicado en Nesa, aquí en el Estado de México quería mostrarles el display que fabricaron en la cajuela de un volkswagen gol 2015 se fijan aquí está la caja acústica que es porteada ocupa muy poco espacio para este subwoofer es un Pioneer de 12 pulgadas y para no perder la funcionalidad de la cajuela aquí le dejaron estas como orejitas para poder jalar el piso que se divide en dos y tener acceso a la llanta de refracción y un amplificador de cuatro canales que está en esta parte un servo en vega y en la parte de aquí abajo también está oculto un amplificador es un clase D para alimentar el subwoofer que les parece ahí la solución que encontraron para aprovechar todo el espacio de este volkswagen gol aquí le pusieron unas bocinas coaxiales de la marca focal y en la parte delantera en las puertas también cambiaron las bocinas por unas de la marca Memphis les repito es un trabajo del taller Sound Lab y ahora sí vamos a hacer un pequeño demo para que vean cómo se desempeña utilizaron cable de alimentación calibre 0 de la marca Stinger esta es la unidad principal doble DIN de Pioneer y en los lugares originales de las puertas le pusieron las bocinas Memphis el sistema eléctrico es el original con una batería convencional solamente utilizaron cable de alimentación de la marca Stinger en calibre 0 y este es el volkswagen gol 2015 y ahora sí vamos a hacer el demo al propietario le gusta música pop eso es lo que más escucha él y déjenos sus comentarios amigos qué les parece el trabajo que hicieron en este volkswagen gol y sobre todo su desempeño ahora que no hay nada que esconder que ya no hay nada que esconder quiero ir por ti me dices que ya no que te sé yo son más que lastim